¡Hola, hola, hola a todos! Esto les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial ya que les voy a explicar a cómo tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho, anteriormente ya sacamos más de 5 métodos para generar tarjetas de la Google Play 100% efectivos y seguros si no las has visto, te recomiendo que vayas a checar la lista de reproducción donde explico todos los métodos así que, pues imagínate si completas esos 5 métodos más este método, podrías generar yo creo que mínimo 5 o 6 tarjetas de la Google Play por semana entonces está realmente chido, te invito a que lo vayas a checar también recuerda pasarte por lo que es mi cuenta de Instagram Kevin32CR porque de vez en cuando sacamos sorteos de hecho, los sorteos que voy a hacer los voy a sacar con esta aplicación que les voy a enseñar así que vele a dar un buen follow porque pues hacemos sorteos de vez en cuando entonces ya estará recuerden que la aplicación que vamos a utilizar en estos momentos va a estar acá abajo en la descripción ¿para qué? para que solo le des un clic y automáticamente ya la empiece a descargar no tengas ningún problema de cómo se llama cómo se descarga cómo se instala y todo eso entonces recuerden que estará el link acá abajo en la descripción así que vamos a entrar a esta aplicación de hecho esta es la segunda vez que grabo porque ya lo había grabado antes pero me salió mal pero pueden ver que en estos momentos hay varias opciones cuando tú la descargues lo que te va a salir son dos opciones registrarte o iniciar sesión si es la primera vez que vas a usarla te recomiendo que te registres claramente porque si no, no la puedes usar y una vez que te registres te va a pedir un código de promoción algo así y claramente ese código de promoción es para que tú tengas dinero extra puntos extra y pues todo eso lo puedes canjear ya automáticamente el código que tienes que ingresar es Kevin32CR con este código tú vas a tener 300 puntos extra que claramente estos puntos son igual a dinero en este caso cuando ya te registraste pues te sale el código y eso y lo ingresas en el dado caso de que ya hayas iniciado sesión y pues ya la hayas utilizado anteriormente y no sabes cómo ingresar este código tienes que irte a la parte donde está el profile y donde dice referido por ahí dice escribe referente le das click y aquí vas a poner Kevin32CR como les menciono esta opción también le sale al registrarse y todo esto entonces pues en este caso yo no me puedo referir a mí mismo yo no me puedo regalar 300 puntos que la verdad me duele porque pues son 300 puntos que pues van bastante bien ya con eso yo podría ya estar canjeando mis tarjetas de la Google Print pero bueno entonces una vez que ya ingresaron todo esto ya tienen sus 300 puntos extra como pueden ver hay 4 opciones home recompensas notificaciones y profile para ya empezar a estar generando estos pequeños puntos pueden ver que nos vamos a la parte de home y arriba salen budgets puntos de karma y nivel D en este caso como yo tengo 133 puntos karma es porque yo grabé los anteriores videos y no me había salido bueno se eliminó pueden ver que dice bonificación de visita diaria dice disponible en 23 horas y esto el chiste es que yo ya la había grabado y pues se canceló y todo esto pero ustedes le van a dar un clic y les va a salir un pequeño anuncio y al final de todo esto les van a regalar puntos extra 5 puntos extra pues que a ver 5 puntos extra no viene nada malo pueden ver que ya dice introduce código código de invitación aquí también la pueden introducir si no se quieren ir a la parte de profile y en la cosa de aquí de referido lo pueden introducir aquí donde dice código de invitación y al final es lo mismo son 300 puntos extra que vienen bastante bien aquí donde dice introduce el código de promoción y de vez en cuando esta aplicación de App Karma en su página de Facebook regala como códigos cupones y cosas así entonces si quieren ir a seguir la página de Facebook de esta aplicación pues ya tendrás la oportunidad de generar pues unos cuantos karma extra de hecho así se llaman los puntos de esta aplicación karma y pueden ver que aquí abajo está lo demás play, play, pues aquí extra y cosas así que les recomiendo y como les recomiendo que utilicen esta aplicación o más bien como es que yo la he empezado a utilizar lo que yo hago es que me pongo a ver videos en YouTube me pongo a jugar me pongo a hacer lo que sea y dejo el celular ahí claramente tendré que estar haciendo algo pero un ejemplo yo me pongo a ver un video y lo que le voy a dar es clic en donde dice video en la opción de acá abajo perdón le di la otra opción era la de abajo para que para que se empiece a reproducir como un video de pues de promoción y cosas así se puede decir así donde dice video reward le bajo el audio entonces pues se estaría reproduciendo lo que es el video mientras yo estoy viendo un video a YouTube acaba este video me dan puntos extra vuelvo a poner otro video me pongo a ver videos en YouTube y así es como le hago para no estar perdiendo pues el tiempo claramente y todo esto cuando termina este video automáticamente nos van a dar recompensas estas recompensas son los puntos los karma como se le suele decir aquí entonces cerramos en este caso nos envía a su página y todo esto pero pues en este caso no queremos nada de esto nos salimos y nos metemos a la aplicación entraremos y nos van a dar ya nuestras recompensas de vez en cuando dilate un poquito pero por eso no te preocupes que tendrías que hacer vamos a irnos a la parte de recompensas para que para que aquí veamos como es que podemos canjear todo esto de verdad es bastante pero bastante sencillo imagínense queremos una tarjeta de la Google Play podemos irnos a esta opción de tarjetas de la Google Play si queremos nos podemos ir a la iTunes Playstation pero aquí lo que importa es tarjetas de la Google Play también hay depósitos por Paypal nunca viene mal un depósito por Paypal pero acá está para que retiremos una tarjeta de la Google Play de 10 dólares en este caso más de 200 pesos mexicanos pues bastante buenos pueden ver que tenemos que juntar 11 mil puntos karma en este caso ni siquiera hemos tenido 5 minutos de este video y ya tenemos lo que son 144 puntos extra más los 300 puntos que les regalo con mi código de promoción y todo eso hoy tendrías casi 500 puntos nada más se faltan poquitos entonces pues tendrías aquí la recompensa seleccionas lo que es tu tarjeta de la Google Play de 15 dólares o 25 dólares que son bastante pero bastante buenos y pueden ver que para generar más puntos para estar generando más de un punto dos puntos así que pues en los que yo los que yo hago cuando me pongo a ver los videos de YouTube acá está lo demás pueden ver que aquí donde dice promotion pueden ver que están estas aplicaciones que tienes que hacer descargarlas probarlas y ver que tal jalan ver si hay bugs ver si hay todo esto claramente esto tú no lo haces lo único que tienes que hacer es jugar y ya está entonces para descargarla podrían ver que aquí no salen las aplicaciones pueden ver que esta aplicación nos da 12600 puntos si tú instalas una de esas aplicaciones que nos dan 12000 puntos y vemos cuánto cuesta para retirar nuestra tarjeta de la Google Play cuesta 11000 puntos por lo cual con instalar una aplicación probarla jugarla y todo esto con una aplicación ya puedes estar canjeando tus tarjetas de la Google Play entonces pueden ver que pues lo único que tendrías que hacer es darle click aquí te dice que tienes que hacer aquí hay unos pequeños bugs de la aplicación y todo esto pero pueden ver que ya nada más le tienes que dar click en instalar y ya vas a empezar a claramente instalar entonces te enviaría a lo que es la Google Play para empezar a instalar y aquí hay más cosas como les recomiendo y como yo la uso en lo personal mis recomendaciones es que se pongan a ver un video en YouTube dejan esto acá bueno en este caso un video en YouTube si quieren ver un directo bueno lo que sea para que no estén perdiendo su tiempo dejan ese video reproduciendo y pues ya te pones a hacer lo que quieras que te quieres echar un bailón te lo puedes echar mientras eso está generando dinero está generando puntos de manera sencilla sin hacer nada el chiste solo es poner un dar un click así literalmente y ya va a empezar a canjear estas tarjetas ahora te preguntarás cómo te va a llegar tu tarjeta de la Google Play esta tarjeta de la Google Play te va a llegar a tu correo que ingresaste a registrarte o iniciar sesión por lo cual les recomiendo y no es que les recomiendo sino que pues lo hagan ingresen su correo verdadero porque si no cuando quieran sacar esta tarjeta de la Google Play pues le va a llegar a otra persona que no son ustedes y pues a ver pues no queremos eso entonces recuerden ingresar lo que es su correo verdadero en este caso pues aquí ya nos salen lo que son algunas cosas y todo esto ahora otra recomendación que si quieren es que al registrarse y todo esto les va a salir una opción para que le den follow a su página para que le den como like a su cuenta de Twitter o algo así y pues son puntos extra que creo que te regalan como 50 puntos extra literalmente 50 puntos que te dan extra por solo darle follow a su página y todo eso entonces pues pueden ver que es una aplicación realmente sencilla sin utilizarla ya casi juntamos 400 puntos ingresando el código de referencia del de Kevin32R y la bonificación diaria el código de invitación pues es el que le acabo de mencionar y estar viendo los videos entonces pueden ver que es bastante pero bastante sencillo así que pues hasta acá iremos dejando lo que es este video recuerden checar la lista de reproducción porque es bastante pero bastante buena que les sirve 100% garantizado y seguro ahora sí espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.